Hola chicos, ¿cómo están? El día de hoy abriré 32 sobres de My Melody y Kuromi más Hello Kitty, ¿ok? Así que voy a intentar en este video encontrar a My Melody y Kuromi y sobre todo Hello Kitty Y no sé si saldrá Hello Kitty, pero sobre todo tienen que aparecer Melody y Kuromi, si no te ya peo 20 soles, ¿ok? Esas dos muñequitas tienen que salir porque si no ya saben, 20 soles Ahora vamos a comenzar con el primero Pero por aquí está el titán Ficramacito Hola colecciona con José, ¿cómo estás? Te has comprado demasiadas sobres de Kuromi y Melody Yo también soy fanático de la Melody Porque bueno, es muy tierna Bueno, ahora sí, me voy No podemos creer, ¿cómo puede ser posible que el titán Ficramacito sea fanático de la Melody? Y bueno, bueno, bueno Vamos a ir por acá Específicamente vamos a ver los muñequitos, a ver quién sale, ¿ya? Y por aquí nos salió... ¿pero qué es esto? Parece un slime Bueno, por aquí tenemos a Kuma Por aquí tenemos a Panda Apple Por aquí para pintar, ya saben a quién Bueno, aquí el armadito de la Hello Kitty Cinema Roll No, por aquí también Creo que es Melody, si no me equivoco Kiki Y por acá tenemos a Landry Y bueno, para pintar también Por acá lo ponemos, ¿ya? Vamos a ir por acá A ver qué sale Y por aquí salió... Bueno, creo que el estuxedo, ¿no? No es que yo los conozca, pero ya como vendo los álbumes Ah, por si acaso estoy vendiendo cada sobre a un sol Y por cada 10 sobres te regalo un sobre gratis, ¿ya? De cualquiera Sea de Esquitoylet De... Bueno, continuamos, ¿ya? Melody Hello Kitty Este es Gudetama Parece que estuviera siendo un Kaioken, ¿no? Un Kaioken, creo que él es, ¿no? Él es, miren, ve Creo que parece una especie de... Yema de huevo, parece My Melody para armar Hello Kitty Y por aquí Cinema Roll Parece que se ha vuelto bien popular Cinema Roll, ¿no? Oh... Y por aquí salió... Bueno, este pollito, no sé cómo se llama, pero ya me dejan en comentarios Kuromi Oh, Batsmaru Kuromi está enamorada de Batsmaru Por aquí tenemos a Ponpon Puri Qué nombre es tan curioso, ¿no? Baku Por aquí Kuromi Y por aquí Kuromi, pero en brillante Se ve bonita Se ve bonita esa carta brillante, miren, ve Kuromi Kuromi por ahí está Algunos Por lo que vendo los álbumes Por si acaso también estoy vendiendo Eh... A ver, déjenme un minuto Por si acaso también estoy vendiendo estos sobres de Hello Kitty A solamente 50 céntimos Y si compras estos sobres El álbum va gratis, ¿ya? El álbum de Hello Kitty va gratis Bien, continuamos Compras dos sobres y te regalo el álbum, ¿ok? Vamos a ir por acá O los primeros que lleguen a decirme Este... A decirme, viste tu video También te regalo el álbum, ¿ya? Heropi O sea, me refiero a mi local Por acá Melody Chococat Bueno, por acá Kuromi nuevamente Kuromi Y por aquí Hello Kitty Mira, qué bonita figura brillante Dos Dos brillantes, ¿eh? Una de Kuromi Y una de Hello Kitty ¿Será que nos salga de Melody también la brillante? ¿Será o no será? Y por acá tenemos a... No sé, muy bien Este no lo conozco Dejen en comentarios A ver Tenemos un nuevo cinnamoroll Vestida como de vampiro De murciélaga O no sé si es macho o de sembra Por aquí Monkichi Keropi Con un heladito Melody En 3D Melody Y por aquí Melody También hay para pintar ahí También hay para pintar No sé eso Ya eso Los que compran lo van a pintar Por aquí tenemos la primera A... Melody Perdón A Kuromi Kuromi Entonces ya tenemos la primera, ¿ya? Ok Ya tenemos la primera Y por acá salió el patito nuevamente Ya no hay más que decir Aquí tenemos a cinnamoroll en brillante Qué bonita O qué... Bueno No sé si es macho o hembra Por aquí Hello Kitty Por aquí Melody Por aquí Kuromi para armar Por aquí Keropi Y por aquí tenemos a cinnamoroll Continuamos chicos Son 20 armaditos, ¿ah? Por acá tenemos un monito No sé qué monito es Pero... Pero está bonito Por acá tenemos a Kuromi Por aquí tenemos a Melody Por aquí tenemos a Chococat Para armar por aquí Lala Tuxedo Ah, entonces el... Este... Este se llama Tuxedo, ¿verdad? Ya me imaginaba Tuxedo Y por acá tenemos a cinnamoroll nuevamente ¿Ok? Ya están saliendo varios amiguitos De Hello Kitty Y de Kuromi también, ¿no? Ahora vamos a ver por acá Y nos salió de nuevo el pato Nos salió de nuevo el pato El pato cuacuá A ver A ver, por acá se ve pues el patito, ¿no? Ahí está Vamos a continuar por acá Tenemos a Panda Apple A Keromi A Melody un poco enojada No sé qué le pasó Cinnamoroll Cinnamoroll Y por acá a Melody también Continuamos A ver No sé por qué Y ese... Ah, miren Por acá otra Hello Kitty brillante Qué bonita No sé por qué Y este... Eso de que... Ah, creo que ella es Lala, ¿verdad? Eso de que ¿Por qué? ¿Por qué preguntan algunos? ¿Por qué estoy subiendo yo Cosas de mujeres? No es que yo suba Cosas de mujeres, chicos Sino que yo vendo todo esto Y tengo que promocionarlo en mi canal, ¿no? Cosa que si ustedes ven y dicen Ah, él vende eso Entonces voy a su local a comprarle ¿Verdad? Por eso también he subido también el álbum de My Melody Kuromi Sanrio... Y voy a subir más álbumes también de mujeres Para que puedan ver y puedan también comprar Sanrio Whip Tenemos a Keromi Aquí tenemos a Cinnamoroll Y quítense ese estereotipo De que... Porque... Un canal sube colecciones para... Para hombres No tiene por qué subir de mujeres, ¿no? Se supone que si estamos en un canal de colecciones Aquí sube todo tipo de colecciones, ¿ok? Keromi y Keromi ¿Ok? Porque estamos generando todo tipo de público, chicos No hay que ser egoístas Hay que pensar en todos Y por acá tenemos a... Hello Kitty Hello Kitty La Hello Kitty Qué bonita, mire Bueno Como as... Como el número... Creo que si lo apago no sé cómo se verá Ahí se ve un poco mejor Hello Kitty y la Keromi O sea que nos falta la Melody Bien Por aquí entonces tenemos a Hello Kitty Por aquí tenemos a Keromi Por aquí tenemos a Kiki Creo que era... No Por acá a Tuxedo Sam Aquí a Cinnamoroll Y por aquí tenemos a Keromi Vestida como... ¿Cómo se llama este? Como las que tienen... Como mesera Algo así Como mesera Ahora acá tenemos a Melody Aquí tenemos a Chococat A... Agret Tsuko Agret Tsuko No sé qué es Landry Cinnamoroll Sale bastante Cinnamoroll ¿No? Y Charmy Kitty Yo creí que era Hello Kitty Pero ahí es Charmy Kitty O sea su amiga de Hello Kitty Por acá bueno Esta cosa no sé qué es Bueno me dejan en comentarios Voy a apagar aquí la luz Para que puedan mirar bien ¿Ya? Miren ve... Esto no sé qué es Parece un robot Y por aquí están los que no se veían ¿Ya? Bueno sigamos Lo bueno es que se puede apagar la luz Y vamos por acá Por una... Por una... Oh Una Kromi más Pero esta es distinta a la primera Porque uno está mostrando... Como que está... Molesta por algo Kromi Se necesita que saca la lengua No sé por qué Melody Por aquí tenemos... Oh se cayó Tenemos otra Melody Tenemos a Panda Apple A Kromi Y a Hello Kitty Vamos por acá Yo creí que no salía Hello Kitty chicos ¿Ah? ¿Y será posible que ganemos el peluche? Aquí también hay otra Miren ve... Este sí no lo... Este personaje sí... A ver... No lo conozco ¿Ah? No lo conozco este personaje en serio Por aquí tenemos a Melody Aquí tenemos a la... A Sunoda Por acá Kiki Por aquí Hello Kitty nuevamente Por aquí Cinema Roll Y por aquí Cinema Roll Vamos a continuar ¿Ya? Así que como dije en este canal Subimos de todo De todo un poquito Por acá ¿Qué será? Este parece... Parece Hello Kitty Pero no es Hello Kitty Es... Es algo distinto Distinto A ver... Ya tenemos a Kromi Por aquí tenemos a Hello Kitty Aquí a Batsmaru A Tuxedo Sam A Kuromi Y a Hello Kitty nuevamente Pero en una imagen distinta Bueno no ha salido Melody aquí Pero... Ojalá salga Y nuevamente por acá Tenemos a Keropi A ver... Ahí no se ve bien Acá se ve un poco mejor ¿No? Keropi Veamos Veamos a la Hello Kitty Aquí también a... A Sunoda Keropi nuevamente por acá Kuromi Keropi creo que es la misma No estoy seguro Melody Y... Cinema Roll Bien Sigamos con otro sobre más Ah de este también Tengo preparado un álbum Por si acaso ¿Ah? Y finalmente chicos Este es mi día de suerte Gané Aquí tenemos a la Melody Ya está aquí la Melody chicos Así que... Por esta vez gané La apuesta Esta vez gané yo ¿Ok? Esta vez gané yo Ahí tenemos A la Melody Bien chicos Ahora Continuamos A la luz Ahí está Seguimos con Cinema Roll Tenemos por acá A Melody También Aquí a Lala A Kuromi A Gretzuko Y por acá A Kerolim Lo que yo sabía es de que La Melody Hello Kitty La Melody Y la Keromi Eran a mí Eran hermanas Hermanas Miren Hermanas Yo creí que era Eran Vecinas Algo así Pero son hermanas Son hermanas 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 Y por acá Bueno Ahora vamos a ver Por aquí Nuevamente Este Pero Este gatito Pero está Como en una tabla De Skateboard Pero aquí tenemos A la Hello Kitty No sé por qué Lo han hecho rosado Supongo que por el tema De mujeres ¿No? Por aquí tenemos A Gudetama Aquí a Cinnamoroll Aquí a Pom Pom Purín ¿Qué nombres tan curiosos? Y Cinnamoroll Nada Quiero ver si me sale Peluche A lo mejor lo gano ¿No? Si no Ya no hay problema Porque ya Ah este lo hemos visto También Ya lo hemos visto Melody También ya lo vimos Pochaco Pocacho había leído Melody Cinnamoroll Y Melody Por aquí Bueno También creo que Kuro Acá Él No lo conozco Déjenme comentarios Aquí tenemos A Keropi Parece que estuviera enamorado Aquí Hello Kitty Aquí tenemos A Gudetama Parece que Estuviera Haciendo un Kaioken Kuromi Kuromi Y por aquí Ganamos un póster Ganamos un póster Chicos Lo que nos faltaba Ganamos un póster Eso es algo que Estábamos esperando Ahora ¿Cómo serán los pósters? No lo sé Y aquí tenemos A Bueno Este parece Una especie De perrito ¿No? Ah y por aquí Está Batsmaru Y por aquí Está La Kuromi ¿No? Se ven bien Bien bonitas En las cartas Aquí vamos Con Keromi Vamos con Keromi No sé si es Keromi O Kuromi Agretsuko Si Agretsuko Y Kuromi Por acá Melody Bien Y también saben De que vamos a hacer Con el coleccionador ¿Verdad? Con el coleccionador Vamos a hacer también Los 20 soles Así que Prepárense Y este Y este personaje No sé quién es Definitivamente No lo conozco Aquí tenemos A Melody Aquí tenemos A Sin amor roll Tenemos a Kiki Aquí tenemos A Keropi Tenemos a Sin amor roll Y aquí a Melody ¿Ok? Bien Tenemos un Poster ya Un poster Para alguien Que también Gane un poster Alguien que Gane un poster Se lleva Se va A reclamar Que gane un poster Y le daré Ese poster Por aquí Tenemos a Keromi Keropi Bueno Es el Panda Apple Aquí es Sin amor roll Nuevamente Kuromi Hello Kitty Y por acá Melody ¿Ok? Vamos a ver Es como Intensamente Chicos Intensamente Dos Algunos piensan Que intensamente Dos Solamente Para mujeres Pero yo creo Que es para Ambos Para ambas Personas Tanto mujer Como hombre Quien Quiere ser Coleccionista Chicos Colecciona De todo No solamente No solamente Algo específico Sino De todo Lo que Encuentra Landry Por aquí Tenemos a Kiki Pero en mi caso Yo lo vendo Gudetama Así que por lo tanto Es algo Distinto Keropi Melody Y Sin amor roll A ver Por acá Nos salió Vuelta Este Que parece Un robot Ya lo han visto Ya Hello Kitty Aunque Bueno Para que lo vean Nuevamente De todas No se puede Volver a mostrar A ver Sigamos Por acá Hello Kitty En brillante Keromi Kabae Sin amor roll Dear Daniel Él no es Hello Kitty ¿No? Él es el Y Pickle Outfit Él no es Hello Kitty ¿No? Más bien parece Su hermano O será su primo Keromi Por aquí Bueno Ya saben El gato Que tenía La patineta Keromi O Kuromi Landry Kuromi Keropi Y Pochaco 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 A ver Sigamos Por acá Y nos salió Nuevamente A Keromi Bueno Por si Lo llegaste A ver Antes Pero igual Por aquí Está nuevamente Keromi Pero esta vez En versión Rosada Okuromi Keromi Okuromi Hello Kitty Creo que La forma Correcta Es Keromi Aquí tenemos A Hello Kitty Hello Kitty 3 Hello Kitty Miren Un Cinnamoroll Más Un Keropi Más Y un Cinnamoroll Más Ya nos quedan Pocos Sobrecitos Ya para abrir Así acabaríamos Este video Ah Y por acá Salió un personaje Más Y salieron Dos O es uno Es uno Dos A ver Es uno Pensé que habían salido Dos Este es la ovejita Pero Esa ovejita No recuerdo Su nombre A ver Sigamos Cinnamoroll Por aquí Tenemos a Keropi Por aquí Tenemos a Hello Kitty Por aquí Tenemos a Hello Kitty Del nuevo Hello Kitty Y por aquí Keromi nuevamente O Kuromi Bueno Como quieras Decirle La cosa Se acostumbra Con Keromi Keromi La cosa Se acostumbra Con Kuromi Kuromi Y por aquí Nos salió El El no sé quién es Sigamos Kuromi A ver Acá tenemos A Kuromi A Cinnamoroll A Tuxedo Sam A Dear Daniel De ser como No lo conozco A Cinnamoroll Ok Ya saben Cada sobre A un sol Ok Y por 10 sobres Un sobre más Y aquí ganamos Un mini poster También O sea Tenemos dos premios Bueno Por acá Ya le hemos visto A varios No Casi a todos Ya los hemos visto Por acá Sí Y por aquí Tenemos Al Changuito Nuevamente Bastante personaje Y bueno Parece que Melody Sale una sola vez Por aquí nuevamente Keropi Melody Kuromi Por acá Tenemos A Kuromi Gritando Tuxedo Sam A Gretzoku Como que aquí Cuenta su historia O sea Como es ella Kuromi Una descripción gráfica Vení por acá De nuevo El monito Aquí Tuxedo Y ganamos Un cabezón Armable No sé Qué será eso Supongo que será Una figura Para armar ¿Verdad? Nada mal Tres premios En un solo Sobre En un solo Paquete Digo Sin amor Rol Kuromi Keropi Y por aquí Pats Maru Nuevamente Él es el relajado Y por último Cerrar con broche de oro Keropi Keropi Sin amor Pon pon purín Melody Y Kuromi Para cerrar Al changuito Bueno Entonces gané el reto Chicos Conseguí A Kuromi A Melody A Melody Que está por aquí Yala Hello Kitty Bye Bye